Ayer Televisa anunció que Carlos Rivera será el tercer, soch, de, la voz. México, gracias a sus cualidades vocales, actorales, y su fuerza interpretativa, reconocida por la crítica nacional e internacional. Sin embargo, usuarios de redes criticaron que el ex-alumno de la academia ahora formara parte de las filas de Televisa. De acuerdo con quien, con este mensaje anunció Rivera su llegada al reality de San Ángel, feliz de anunciar mi participación como, soch, se arroba la voz México 2018. Vamos por todo, Anet al. Carlos Rivera destacó aún más tras protagonizar tanto en España como México el musical, El Rey León, de Disney, en el cual interpretó a Simba, en más de mil funciones en ambos países, aunado a su interpretación de, recuérdame, tema principal del filme de Disney Pixar, Coco, la crítica y ahora presumen como la gran estrella que es arroba barra baja Carlos Rivera, siendo que es un cantante nacido en TV Azteca y en un mejor programa que pena por Rivera. Mira un programa que nunca le abrió la puerta, Lupilu López Pérez, arroba lupilu barra baja LP, 20 de julio de 2018, ¿Por qué Carlitos? ¿Por qué? Yo también ya prefiero la academia, soy Carlita Cantú, arroba Cantú Cantú, 20 de julio de 2018, Traidor, Michael Angelo, arroba miike 217, 20 de julio de 2018, un ex académico en arroba la voz México, Luisa, arroba psicoasíul, 19 de julio de 2018, y ya aprendió a cantar, afinaba muy mal y confundía tonos cuando estaba en la academia. Ahora como, ¿soy? Ja ja, unemployed, at Joaquín Ruypen, 20 de julio de 2018, nunca verá ese programa, lastima porque soy tifán, televisca no apoya a los ganadores, las olvida, es una felicia ese programa, libertad go doy, at Glibertador, 20 de julio de 2018, el apoya al fin and buen interpreta para esta temporada. Carrenza, 19 de julio de 2018, nunca me ha gustado la arroba la voz México, pues a diferencia de la arroba la academia azteca la cual siempre he seguido, pues ésta sí ha dado buenos cantantes, como tú mi arroba barra baja Carlos Rivera. CVEOS de programa, Sara Solo Porver de ti, Roxy Rubio, at Roxnegrita, 20 de julio de 2018, y Amuero Porvert. Haciendo te aleguante como guerreras riveristas, Mary Riverista y Rio Romántica, at Mary Chaparro 79, 20 de julio de 2018, muy buena elección, tener el guapo y talentosísimo. Los que, es, at Pumita underscore sexy, 20 de julio de 2018, y Todd, es LOS. Domingo, Reina Ortega Hernández, arroba aleortegadez, 19 de julio de 2018, nanolitros. Domingo, Reina Ortega, 17 de julio de 2018, 21 de julio de 2019, 22 de julio de 2018, ¡Gracias!